¡Hola! En el video de hoy les voy a dar una idea para que acomoden sus cosas ahora que regresaron a clases. Ya saben que se compran libros nuevos o que tienen cuadernos o colores nuevos, plumones, todo lo que ustedes tengan, para que lo tengan de una forma más ordenada. La verdad es que en mi casa parece que como si fuera no sé qué cosa. Está todo regado, todos mis libros, mis cuadernos. Entonces mi casa es muy pequeñita y si metía un mueble adicional, iba a ocupar más espacio. Entonces la otra vez estaba así caminando por una tienda y vi como un mueble que no ocupaba tanto espacio y que eran unos guacales que se podían como mover. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacer la idea? Puedo conseguir unos guacales, pintarlos y puedo ocuparlos para poner mis libros o lo que quiera poner. Entonces, este es mi resultado final. La verdad es que a mí me gustó mucho. Tengo tres solamente, lo pueden hacer ustedes más alto, pueden ponerles más para allá y literal hacer un mueble completo. Yo ahorita empecé por tres porque en el de abajo, o sea, como en el primero, puse todos mis cuadernos que ocupo o que están de la escuela recientes. Entonces, en medio están como todos mis libros de colorear, mi sharpie, mis colores y en el de arriba todas las libretitas pequeñitas que ocupo. Entonces, si quieren aprender a hacer este como mueblecito con guacales, obviamente está súper padre porque estamos reutilizando y los materiales son súper sencillos. Yo la verdad conseguí mis guacales con un señor que pasó aquí afuera. Digo, señor, ¿cuánto me los vende? Se los regalo usted, lléveselos, ¿no? Entonces yo me los traje, solo tuve tres, así que yo creo que esto lo voy a empezar a hacer un poco más grande para poner todos mis materiales porque en unas gavetas que tengo de este lado son plásticas pero la desventaja es que no me cabe todo y tengo que, tienen las tapas y si quiero sacar algo o dónde está cada cosa tengo que destaparla y ver en dónde está. Entonces creo que es más útil este tipo como de mueblecitos que la verdad me encantó y qué mejor hacerlo con sus manos. Así que vamos a ver el video. Los materiales son muy sencillos. Vamos a necesitar unas lijas. Yo encontré estas en el súper. La verdad es que se me hicieron súper prácticas. Vienen tres tipos de lijas. Una muy gruesa, una media y una muy delgadita y esto nos va a permitir que nuestro guacal quede totalmente lisito y que no nos hastiguemos a la hora de estar pintando. Bueno, claramente necesitaremos nuestros guacales. Yo como les había comentado conseguí tres y algo también súper importante, una brochita y una pintura de su elección. Así que vamos a comenzar. Primero vamos a bailar la danza para que no nos vayamos a astillar. Y yo lo primero que hice fue tomar una lija, bueno la lija como de granitos más gruesa para quitarle toda esa rebaba que tenía mi guacal. Ahí como pueden ver estoy lijando y lijando y lijando. Entonces le quité como que todo eso súper como fuerte de la madera que trae, que lo tocas y sientes que te estás astillando. Entonces prácticamente esto fue, esto es como muy sencillo. Yo ocupé las tres lijas, una para quitarle toda la rebaba, la otra para que se hiciera lisito y la otra para que se quedara como todo pulido. Bueno, yo les voy a recomendar un tip. Antes de que vayan a lijar, asegúrense que sus guacales, todos los clavitos que tienen, asegúrenlos bien, que todo esté como en su lugar porque si no después yo consideraría que es como un poco más complicado ya después de que pintamos y todo. Entonces como les decía, yo elegí pinturita color blanca porque quería que combinara con mi casa. Mi casa las paredes son blancas, entonces ¿qué mejor? Aquí yo le di como un efecto prácticamente como vintage, o sea no quedó pintado perfectamente pero era el acabado que yo quería hacer. Entonces aquí pueden echar a volar su imaginación, pueden pintar un guacal de color rosado, un azul, un blanco o ponerle figuritas o puntitos, hacer como toda la creatividad que ustedes quieran usarla para que sus guacales queden súper bonitos, coloridos y todo como a ustedes les guste. Entonces aquí ya cuando terminan de pintar, obviamente, vamos a dejar reposar sus guacales para que estén totalmente secos. Cuando este paso llegue, esto es lo mejor del mundo porque van a empezar a armar su mueblecito. Ustedes si tuvieran más guacales pudieran armarlo a lo mejor hacia la derecha, pase a la izquierda y ponerlo como en el tamaño o lo alto que ustedes quieran. Entonces yo los puse, como están viendo, los tres hacia abajo y empecé a acomodar mis cuadernos, mis libros y mis cuadernitos. Yo soy como muy fan de la papelería, entonces tengo muchas libretitas pequeñitas. Entonces en el de abajo puse todos mis cuadernos recientes de la universidad, cuando tome mi seminario, como que todas las cosas importantes que tengo que tener a la mano. En el segundo nivel quise poner todos mis libritos de arte, de mandalas, de... así todo para colorear. Y puse una cajita de colores por ahí. Y en el último puse todas mis libreritas chiquititas para que no anden perdidas en mi casa. Y ya para decorar, en la parte de arriba puse mis velitas. La verdad es que yo soy fan de lo que huele rico. Tengo muchísimas velitas y eso, y dije, ah, eso se vería perfecto ahí. Entonces este es nuestro resultado final. La verdad es que a mí me encantó y está súper sencillo. Espero que el video de hoy les haya gustado, que les haya encantado, que si lo quieren poner en práctica que lo pongan. La verdad está súper sencillo, ya vieron. No necesitamos gran cosa. Espero que la gente que falta por suscribirse se suscriban. Que le den un me gusta si les gusta este video. O si quieren que siga haciendo manualidades de este tipo. Que su semana esté muy bien. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.